el día de hoy en la casa de los famosos a leska menciona que bueno los de cuarto tierra se han enojado con ella porque le dio los buenos días a maripilli y mencionan bueno uno no puede dejar de ser educado y menciona lo que es melaza es que ella está diciendo que la han dejado sola no le están apoyando y a leska ok entonces si uno da los buenos días ya traicionó la patria y lo que es melaza los problemas con maripilli son de ella que no nos quiera meter a nosotros también y menciona nosotros podemos darle los buenos días a cualquier persona porque obviamente tenemos un criterio sobre las personas pero les que mencionan que ni siquiera me quieren hablar y melaza menciona bueno nosotros hemos dado los buenos días y ahora que ellos hagan su negligencia haciendo referencia a que bueno ellos creen que pueden optar para que el cuarto agua no hable con los demás también al punto de que ariana se molesta y menciona que para al escaso no es correcto como van a estar metiéndola en problemas que ni siquiera tienen así que si ya vemos que también ellos están en contra de ese aspecto del cuarto tierra como ariana también se molesta si ellos le dan los buenos días a otra persona pero además de esto sabemos que también se molestaron con a leska por ayer hablar con paulo y además le añadimos a que ariana fue por romay clubes el día de ayer entró al cuarto agua dijo por qué tan calladitos solamente mencionaron lo de adame de su vida viral de las patas de bicicleta se fue ariana mandó a divasa para que fuera por romay romay se fue y le preguntaron a clubes por qué hace eso porque no quiere que hablemos con ustedes y clubes es que nos regaña y se terminó yendo y bueno pues es impresionante como ariana también nos trae a ellos y mencionan lo que es a leska es que sus peleas con ella son de ella no de nosotros bueno de mi parte sería todo nos vemos en un próximo vídeo y